La primera actividad que teníamos programado es hacer para ahora en agosto la celebración de la Pachamama, para lo cual nosotros también estamos conformando toda una mesa de diversidad cultural donde hemos convocado también a otras comunidades para ir armando esto y ver cómo vamos a rediseñar esa plaza que la pensamos inaugurar para el 12 de octubre. Y como primera actividad vamos a hacer ahora la Frente de la Pachamama junto con todos los demás grupos. ¿Y cómo surge la posibilidad de estar articulando, de estar relacionándose con otras organizaciones para esta mesa? Y bueno, esa fue la idea nuestra, o sea, cuando nos designan padrinos de esta placita nosotros dijimos, bueno, no lo vamos a hacer nosotros solos, vamos a convocar a la demás gente que está más o menos relacionada con el tema. Empezamos a convocar a las demás comunidades, al Museo Histórico Regional con quienes hicimos el año pasado una actividad en conjunto para el 12 de octubre. y bueno, surgió esto la idea de hacer esta mesa de diversidad cultural por lo cual también nos contó con todo el apoyo de Derechos Humanos de la Municipalidad que ellos fueron los que nos han designado los padrinos a nosotros, nos sugirieron y bueno, estamos trabajando todos juntos. Y nos decía Oscar que la primera actividad será la celebración del Día de la Pachamama. ¿Qué características, qué actividades se van a concretar? Bueno, la idea es comenzar a la mañana, a las 10 de la mañana, primero se le pide permiso a la Pachamama y a los ancestros para hacer esta ceremonia y a continuación la idea es hacer una ceremonia ahí en la plaza y queremos que la participación, bueno, de todo el público y por lo que en especial nos interesa que participen los colegios, que lleven los colegios a sus alumnos.